Estamos aquí en el arco del Carmen, como se puede ver, en la plazuela del centro cultural del Carmen, aquí hay la plaza ajedrez, ahí hay la entrada, estamos aquí porque hoy es un momento histórico, hoy 19 de marzo, felicitaciones a los papás, es un momento histórico porque en Gráfica Maya, la galería de los pintores, de los altos de Chiapas, también aquí hay otro, estamos pegando, aquí se recibe el tumi, pegamos bien aquí a la vista, porque la gente, ah, no, falta, aquí está grabando el compañero de Nataté, organización ONG, que el año pasado, con Berengé nos organizó, Amigos Árboles, puede entrar así que, una vista así a la galería, ahí, ya está, se pegó, el tumi, este proyecto solidario, alternativo, impulsado por la universidad, por un grupo de personas normales, coordinado con el profesor Juan Soto Castro, de Veracruz, del norte en Espinal, así que esperamos la noticia, ayer nos preguntamos si se podría hacer esto, y con gusto nos escribió diciendo, si se puede, así que esperamos que este también sea un impulso para fomentar otras monedas, aquí en San Cristóbal, en todo Chiapas, en todo el mundo, en todo México, en todo el mundo, hay que hacer una moneda del pueblo, que no la llamo moneda para estar en la legalidad, hay que hacer otro papelito, que podamos, que nos ayuden en el trueque, se pesen al 10, 20%, así que las obras del tumi, por ejemplo, las fotos aquí, que están en venta, 25 pesos, aceptando el 20% de tumi, 20 pesos y 5 tumines, aquí la de Arbey, hay que reflexionar sobre qué es el dinero, y esto también lo estamos haciendo en Italia, porque yo vengo de Italia, aquí hoy con mi Erasmus Student Network, ya lo estamos haciendo en Italia, el cheque, y primero de todo hay que hacerlo, entender mentalmente, entender qué es el dinero, y no hay que olvidarse que el dinero no es la otra moneda, no es la solución, pero es un medio, pero es un medio que podemos usar nosotros, y que hay que empezar a usar lo primero posible, y es, y como medio, no hay que venderlo, hay que distribuirlo gratuitamente, cada mes, o la primera vez cada seis meses, una vez al año, pero tiene que ser distribuido gratuitamente, son barras de descuento, son cupones, y se distribuye, así que la gente empieza a comprar en las tiendas amigas, donde lo reciben, como allá en Veracruz, dice que era, y le cruza todo el pueblo de Espinal, para ir a comprar el pan, en la tienda donde le reciben Tomines, si se puede, si se pudo, en 2012, Chulén, este, donde pronto inauguraremos el mural de Antum, si es un proyecto de Antum, pero es un proyecto de la memoria de los pueblos mayas, así que es un proyecto colectivo, todo comunitario, hay que volver a una conciencia comunitaria, vivir en la ciudad, como se vivía en la comunidad, si se puede, vamos, energía, energía, sí, yo, gracias a Erasmus, y a mi abuelita, y a César, y a todas las personas que nos ayudan, nos apoyan, que son muchas, porque bajo la tierra estamos trabajando muchísimo, muchísimo, no lo saben, adiós, termina, 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 termina.